¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo Hollow Body, un nuevo survival horror que mezcla elementos de Resident Evil y de Silent Hill. El juego lo van a sacar a lo largo de este año y vamos a probar su demo. El juego no está conocido en español, pero bueno, es la demo, no creo que haya un poco de problema. Vamos a ver qué nos cuentan. La historia creo que transcurre en una zona que está agotada por los militares y creo que está basada, bueno, se sitúa en Inglaterra. Estamos en la zona de exclusión y creo que también esta es futurista, ¿vale? Creo que estamos en el dos mil cincuenta y dos, creo que es. Se le está cayendo en la olla. Parecía que íbamos en coche, pero no íbamos en una PC de avión. Por lo cual, sí, futurista es. Además, el avión se parece ahí a un Lamborghini. Bueno, gráficamente me está echando un vistacito a las imágenes y no tiene mala pinta. Ya os digo, gráficamente posiblemente se parezca más a un Silent Hill que a un Resident Evil. Bueno, que ha intentado llamar para pedir ayuda por la radio, pero no hay señal por la tormenta. Vale, necesitamos buscar algún sitio donde podamos usar la radio. Bueno, vamos a ver qué nos presenta esto. Esto no está perdido. Vaya mierda de coche, ha durado poquito, macho. Vale. ¿Qué podemos hacer de momento? Únicamente vamos a andar. No puedo correr. Sistema crítico. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a encender lo que es iluminación. No puedo girar lo que es la cámara, por ejemplo. No puedo, me voy moviendo yo para ir viendo el resto del escenario. No puedo girar la cámara. De momento vamos a seguir hacia adelante. Vamos a ser típico barrio. Bueno, aquí tenemos un spray para curarnos. Vale, ítems. Tenemos armas. Tenemos la radio. Tenemos un encendedor. Y tenemos para curarnos. Bueno, vamos a curarnos. Vale, y ahora sí podemos correr. Puede ser que no podamos correr si estoy dañado, posiblemente. Vamos a ir por aquí. Estoy teniendo la mente de estar cerrado. Vale, hay algo por aquí. Por cierto, la radio podemos usarla en algún momento. Esto podemos equiparlo. Igualmente no es tengo la radio, puedo usarla. Vale, nada, por aquí no vamos a poder ir a ningún lado de la telepinta. Vale, vamos por otro lado. Bueno, gráficamente no se ve nada mal. Vale, creo que tenemos que ir a ese edificio a coger señal. No me estoy fijando si por dentro de las casas se puede entrar o algo. Bueno, en principio tampoco hay mucho que poder investigar por aquí. Vale, como he comentado, estamos en una zona como de exclusión. Que al parecer es un robot, ¿no? Vale, una maquinaria que está incrustada en la casa. No vamos a entrar aquí, ¿no? No tiene vista. Vamos a seguir avanzando. Que por cierto, deberíamos equipar posiblemente ya. Por si acaso... Vamos a equiparnos esto. Vale. Lo digo, me molaría poder girar yo la cámara, lo que es la cámara, pero bueno, de momento. No, no, aquí está cerrado. Vale, ¿podemos pasar por aquí? Documento añadido. Shasha, bueno, la carta de Shasha. Mika, cariño. No, 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 no. A ver, de parecer estamos buscando esta... Tal sasa. Como si por aquí. ¿Podemos ir por aquí? Bueno, pero aquí no es... ¿Dónde es esto? ¿Por qué en estos juegos no traspasan estas cosas? ¿Qué pasa? ¿Esto te impide esto avanzar? ¿No me jodas? ¿Puedes dar un salto? Bueno, vamos a buscar otro sitio por donde poder ir No, aquí está claro que por aquí no es ¿Vamos a subir por aquí? No Vale, por aquí Vale, era este edificio, creo. Nada más hay una luz, ¿no? Hay un sitio que está iluminado Vale, aquí Este va a parecer no se pudo ir Vale, residente Harry Tiddley Bueno, tan safe balance ¿Hay algo más por aquí? No Vale, ¿cómo he subido por aquí? Ah, vale, empujando aquí Vale, pues nos colamos así en el edificio Pensaba que iba a ser un poco más difícil Vale, ¿debe de haber alguien aquí si está la luz encendida o es simplemente una forma de decirnos que tenemos que ir por ahí? Vamos a ver por qué No hemos probado todavía cómo se dispara, entiendo yo que va a ser LT más RT Caja para hacías Vale, está bloqueado Necesitamos una llave Como he dicho, a ver No puedo Tenemos desequipados Si me había puesto Aquí tenemos un mapa No, eso es lo aún cerrado Con esta puerta Supongo que nos están pidiendo llaves O puede ser que como es la demo Pues que esto lo hayan cerrado Nooo Que lo hayan cerrado Bueno, esto de que se ve aquí la La animación está subiendo y bajando Bueno Debería ser por aquí Lo voy a usar aquí Me marca algo aquí Bueno, sí De que no hay, obviamente, electricidad Vale Vale, vamos a Vale, vamos a equiparnos fácilmente El arma, sí Está abierto El 22 Ok, primero Basura Basura Me encantaría limpiarme las manos Pero no hay agua No, no hemos venido aquí a limpiar A limpiarnos las manos A ver, para salir Cuidadito No, raza orcete No, de momento no Enemigos no hay muchos Nada por aquí Nada por acá Más basura Qué raro Estoy perdiendo aquí alguna habitación Bueno, vamos a irnos a otro lado Te le pinta de que no hay nada por aquí Para pillar Vamos a seguir por el pasillo A ver si encontrásemos algo No, bueno, esto tiene que ser bastante grande Oh, oh Ahora vamos a mirar primero esta zona Sí que es verdad que pudiéramos Sernos fijados en el mapa Un poco más Más basura Esto está cerrado Esto parece que Llevando un montón de tiempo Esto también está chapao Se escucha igual, ¿no? Vale, este también está abierto El otro lo tenemos de prueba Tiene pinta Vamos a ver si encontramos algo aquí Nada Vale, aquí hemos encontrado un spray Por eso hay que ir mirando Cada rinconcito La cámara es De la vieja escuela, ¿eh? Totalmente Bueno, ahí hay una llave, ¿no? ¿Eso qué es? Es una llave Bueno, ahora hay que bajar al piso de abajo Oh, oh Vale Catherine Dowell ¿Tienes algo, Catherine, para mí? ¿Una llave? ¿No? Nada Y aquí tampoco nada Ni nada Ni nada Ni nada En los pisos No hemos dicho que aquí ni nada ¿Podemos salir fuera? No Vale, hay que ir al piso de abajo En principio a cogerle esa llave Y no hay nada más O sea, si no puedo llamar por Por audio desde aquí Podríamos probar, a ver No, hay que buscarse al otro lado Bueno, ¿qué nos queda? Al otro lado, ¿no? Llegamos por aquí Por igual, por aquí Cerrado Este también está abierto El 2-10 Y esto también está chapado Bueno, vamos a entrar aquí Aquí no hay nada tampoco Nos encontraremos otro muerto aquí Contact A ver Vale, ahora sí Nena, ¿estás seguro de que va todo bien? Estoy enfadado Voy a dar una vuelta Déjame un poco de espacio Me estás Asustando Joder Nada por aquí Ahora aquí hay algo Nada más basura La leche Pues Ya nos queda un poco Habría que bajar abajo ¿Cómo leche bajamos? Bueno, en el piso de abajo Pero el piso de abajo estaba cerrado Qué raro ¿Qué me queda por ver? Bajar abajo en ese caso Es trash Que sí, que sí Que basura Si está lleno de basura Si lo único que hay aquí En las casas Son basura A ver, esto no sirve para nada ¿No? Vale, el telefonillo Nada, salimos No sé, chicos Vamos a dar una vuelta A lo mejor ahora empiezan a llegar Los zombies allá, saco Pero no tiene pinta Vamos a ver si tenemos Alguna forma de bajar abajo ¿Esta está abierta? Está medio Estaba cerrado Pero está medio abierta Ah, sí que podemos entrar En las estas Si os fijáis Rojas Estaba de color rojo Para poder entrar Vale, aquí más munición Vale, aquí más munición Vale, estoy en balas Vale, nuevo argumento Oh, ¿qué pasa? Hostias First stone A ver este ¿Qué lleva ahí? Se ha metido algo, ¿no? Ah, no La llave Estaba mirando La aguja que tiene puesta Sí Pillamos la llave Llave de De la sala 22 Creo No, de la sala 23 ¿Qué llevan en los ojos? Llevan como algo, ¿no? Eso era un adicto Vale, sería algún tipo Lo que tiene enganchado Es seguramente ser algún tipo De droga Futurista No, lleva unas gafas Como de realidad A ver, tú dalo algo así Puede ser que sean El junkie del futuro Vale, aquí ya hemos visto Vamos a ir a Vamos a ir a la A la habitación 23 Que tenemos ya la llave Y esto es que Al parecer Estaba como medio abierta No me había fijado antes Pero a partir de ahí A lo mejor habrá que mirar También cada Cada uno Vale Piso 20 Tenemos el 23 Este es el 2, 10 El 2, 14 Que es donde hemos entrado antes No hay un mapa Sí, tenemos aquí el mapa Ya, pero como sé yo Cuál es Queda este rojo Que posiblemente sea El que tenemos que ir Bueno, al menos 2, 4 No, aquí no No dejan entrar Este es el que estaba cerrado El 23 es este Vale Hay que usar la llave Directamente Vale Cuidadito que aquí Sí que puede ser Que haya alguno Vale Salzar abajo Sí Mira Es una bomba ¿No? Que cayó Y no explotó Vale Hemos bajado de piso Casi Otro camino Lo teníamos ya Aparte de este Están llamando Vale ¿Qué? Hello Hello Is uh Is anyone there? es una especie de es una especie de Vale, que hay como... Como... Ay, grabar automáticamente Bueno, pues... Bueno, vale Hay como... Ha dicho que hay como... Hay gente por aquí O hay alguien Que yo entiendo que saben Como una especie de zombies Y él puede ver a través de ellos Creo que ha dicho que ha dicho Vale, que esto no Ni de coño lo vamos a activar Vamos a ver qué hay aquí ¡Uy! Está que susto me ha dado Que susto me ha dado Mira, esta es... La habitación que mejor decorada está del... Vale, aquí al parecer ha muerto alguien también Si os fijáis Pero no veo el cuerpo Mejor, ¿no? Está la sumo que hay abajo Me ha dado un pequeño sustito Vale, no, documento Vale, esto es un dibujo, ¿no? Lo que hemos encontrado Vale, a ver que los encontramos aquí Bueno, mira que normal Vale, un martillo Por supuesto Cogemos el martillo ¿Nos puede servir el martillo Para romper la cerradura posiblemente? Vale, tenemos... Habrá que intentar pillar la llave Esa que hemos visto antes Que en principio debería de estar en esta... A ver, podemos abrir aquí Claro, este es el del 22 ¿Podemos usar martillo para romper? ¿Podemos...? ¿Qué vamos a golpear aquí, tíos? ¿Qué quiere? ¿Golpee la bomba o qué? Vale, ¿qué podemos romper aquí? Bueno, podemos romper lo que estaban rompiendo aquí De aquí no podemos salir Por lo cual hay algo que romper aquí No Nos damos a martillazos aquí Estamos encerrados en esta casa O sea que... Ya podemos empezar aquí a buscar la salida ¿Qué podemos romper aquí? Bueno, el... Mira, la niña está muerta arriba A ver que me fija Pues... O la bomba O hacemos algo con la bomba Que aquí no hay nada para romper Arriba no puedo subir Ah, bueno, la SEO no habíamos entrado todavía Aquí en la X, ¿no? Aquí sí que rompamos esto Y no será más fácil darle dos testes Al candado de la puerta posiblemente Pero bueno, sí Aquí se ha puesto en dos segunditos Y no ha abierto un caminito Chicos, nos van a llegar los zombies De aquí a nada, ¿vale? Hemos salido del... Cuidadito, ¿vale? Porque el robot nos ha dicho Cuidadito que tienen hambre, ¿vale? Los que están por aquí Esto que está chapao Por si acaso... A ver, para ahí hay otro muerto ¿Tienes algo, colega, para mí? ¿Esto qué es? Es una batería Portable Me llevamos la batería Vale, nada por aquí Dios Voy a equiparme esto No sé por qué Bueno, claro Espérate Podemos hacerlo de otra forma Podemos ponerlo ya directamente Así Vale Es una aviación de unos críos Vale Además Me están dando mucha munición Esto podemos romperlo también, ¿no? ¿Tiene pinta? ¿No? En la pared esta No Aquí no hay nada tampoco, tío Pero se escuchan pasos Si 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 Ocid Es Basura Si Escucha algo Aquí cerca Voy a mirar aquí Por si acaso Y nos vamos a otro lado Hay algunos estos Que no hay nada dentro Esto ya lo miramos Aquí hicimos el agujero Pues vamos a mirar el resto Vale Tenemos que buscar El Donde antes habíamos visto Una llave Uno Unce Y aquí donde Estábamos antes Que estaba Que estaba cerrado Vale Me van a salir los zombies En cero coma Cuidado que estoy escuchando Cada vez más Los pasos Está ahí Vale Antes de ir para allá Voy a mirar aquí A ver si Encontrarme Ahí Esto también Está abierto Vamos a entrar Primero aquí Nada por aquí ¿Para qué necesitamos La batería? Nada por aquí Las cocinas No hay nada No hemos encontrado Ninguna cocina Nada ¿Y aquí hay algún muerto? No Aquí hay balas No Esto de aquí abajo No Nada chicos Nos va a tocar ir Estos pisos Están de pega No hay nada aquí En principio Nos va a tocar ir A donde está El martillo Ese ahí Enclafado Vamos a ver Que nos encontramos Allí sí Va a haber alguien ¿Qué pone aquí? Dos Está lleno de sangre No hay fondo ni nada ¿No? Vale es un trozo de Si pillamos esto A ver A este nos va Nos va Esto es para atacar Cuerpo a cuerpo Entiendo ya A ver Coño Hostia Espérate Razor Que no estoy viendo Que coño hay ahí ¿Cómo coño? Ahora ataco así Igualmente Vamos a ver Con todas las balas Que tengo Vamos a A ver A qué paros Esto mejor Oh oh Ya está ¿Qué es eso tío? Hostia Que susto Bueno 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 Ay No he sacado Lo bueno Vale Ya está Sabemos que está muerto Por el tema Podemos pisarlo también No me había dado cuenta Que podíamos usar el pisadón Bueno Tampoco nada El otro mundo Vale No Ya era hora ¿No? ¿De qué? Presidente Helen Brights Gratulación Por aquí Gratulación Ahora hay que buscar algo Por aquí A letter A letter From First Plus Health UK Confirming Helen Bridges New patient Details Her name Is listed Alongside Her date Of birth 4th October 2025 2025 2025 2025 2025 2025 No Pon algo ahí De graduación Mira aquí ¿Puede alguna fecha ahí? ¿Cómo recargo? Oh oh ¿Cómo recargo? A ver, lo que vamos a hacer va a ser directamente combinar esto con esto, ya me dejo por si acaso la fecha es algo de la fecha es algo de de algo de la universidad a ver si me he saltado algo en el papelito este porque aquí ya hemos estado hay que encontrar algún papelito en la habitación esta que nos diga algún tipo de fecha cuidado vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? from First Plus Health UK confirming Helen Bridges new patient details her name is listed alongside her date of birth 4th of October 2025 mira aquí está la grabación estaba embarazada ya cuando se graduó 3 girls at a university graduation one of them appears to be heavily pregnant entonces no es no es no es no es la fecha esta a ver a ver qué fecha era esto a letter from First Plus Health UK confirming Helen Bridges new patient details her name is listed alongside her date of birth 4th of October 2025 a ver puede ser que sea en ese caso 2052 claro 2025 claro nos mirando los detalles de los muertos podemos a ver a ver a ver a ver 2000 mira si si que es hay que hay que coger un poco la información que nos van dando por ahí y compararla con los datos que nos proporciona directamente al 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 muerto vale no era la fecha otra era la fecha sumada después con los datos vale ya tenemos la llave cuidado vale vale tenemos la llave salimos de aquí salimos de aquí no no está muerto todavía eh a ver ay espérate tío es un poco raro lo de golpear así eh pero si se puede matar jajaja jajaja vale como en la leche todos son un poco estúpidos no los los zombies estos imparasitados para algo nos iba a servir obviamente la munición vale tenemos una llave que tenemos que volver al otro lado aquí ya entramos escucho algo para que me sirve esto para que me sirve esto el tag reads spare gate vale sala 13 tío es que el mapa este que nos enseñan tío es un poco F vale el mapa este en 3D ehhh igualmente ya tenemos la DM que yo creo que podemos abrir hay algo tío aquí 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 ya estuvimos creo si aquí ya estuvimos ehhh mmm bueno vamos a volver a pasar por aquí ahora que tenemos la llave no me dejan salir por aquí no me dejan salir por aquí ah vale porque tenemos esto aquí no había nada para usar con una llave ¿no? no recuerdo no me dejan salir por aquí vale vamos a ir al otro lado no, íbamos bien, era en el otro lado de hacer bueno, a ver, me faltan más zombies y que fuesen un poco más inteligentes pero bueno aquí ya estuvimos era por el otro lado creo que es donde estaba la verja esta la verja no estaba aquí estaba por los... aquí hijo puta, si esto me ha dado, tío cuando se lanzan así, a ver, me cago en la leche oh, oh vale, vamos a ver cómo matamos a esta, sí tío, es un poco, chicos, somos un poco retrasados pero qué te he morado, qué, tío estoy clamando el este con... bueno, ahí hostias espera, espera, espera espera, espera a ver, que me toca pisarte vale, que tengo que cambiarme es un poco, eh hostias, espérate, raza espérate, tacho yo creo que me va a matar el bicho este es un poco F algunas cositas, eh vamos a usar esto nos ha muerto no, este es el que estaba respirando ahí fuerte voy a equiparme de nuevo esto, tío por si acaso este no puedo usarlo para golpear tenemos que tirar de esto ya me he gastado todas las balas, macho oh, oh he visto algo va a ser no haber algo aquí, tío ah, no que es esta, tío todavía, a ver me cago en la leche no puedo golpear abajo con el chico que me va a pillar el bicho este aquí a ver espera, espera, espera no te he matado, tío eh chacho, no me dejas atacar aquí no me dejas atacar aquí en el suelo este chicos, que me va a atrapar ahora aquí a ver si puede no puedo, no puedo no puedo usar aquí los ataques chacho, 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 chacho espera, espera espera, espera que no, no te puedo no te puedo aplastar aquí no me deja, no me deja aquí ah, usar para chafar, tío vaya F vaya F total venga, sal, sal de aquí que te mato aquí aquí puedo ah, espérate que coño nos vamos a ir ya, tío aquí ni nada tampoco ni la llave no nada, nos vamos, tío para qué coño me voy a quedar aquí con el muerto este, nos largamos de aquí oh, y nos quedamos aquí joder, tío me estaban dando ahora más ganas de jugar, tío bueno, a ver el juego tiene sus errores, vale aquí, por ejemplo no podía atacar dentro o sea, te entra un zombie te quedas sin balas dentro de un piso y te puede matar sin problema tenía que salir para afuera para poder para poder aplastarlo bueno, es un juego al final indie bueno, no diría yo que es no es un triple A tampoco creo que sea un indie pero bueno habrá que estarle habrá que estar echándole un pitacito para ver cuando lo sacan, vale yo lo único que espero que al final lo traduzcan al español así que nada, chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego vamos a ver